Al grito de justicia, familiares y amigos de Alejandro N se manifestaron afuera del centro de justicia penal con el objetivo de exigir que el joven reciba un trato justo en su proceso legal, pues aseguran que son falsas las acusaciones en su contra. Mi hijo es acusado, no puedo mencionar el delito, pero mi hijo es inocente. Mi hijo, Alejandro Cepeda, desde niño ha sido inculcado en valores y el principal valor que yo le he inculcado como madre es el respeto a las mujeres. Entonces el día de hoy es una manifestación pacífica por la cual nosotros estamos pidiendo que lo liberen, que él es inocente. El joven originario de Arteaga fue detenido el viernes primero de diciembre, fecha en que tuvo la primera audiencia por el delito de presunta violación y este miércoles se realizó la audiencia de vinculación a proceso, por ello sus seres queridos no dudaron en mostrarle apoyo. Solo pedimos al señor gobernador Manolo Jiménez que nos escuche. Señor Manolo Jiménez, usted es hombre, usted sabe, debería existir una ley que también como protege a las mujeres, yo siendo mujer, pero como soy madre de un hombre, que también exista una ley que proteja a los hombres. Fue una fiesta, fueron a una fiesta, a un antro, como se les dice ahora y después se fueron a lo que le dicen nafter a seguir en una casa y pues ahí es donde se le inculpan los hechos que no cometió. Le pedimos de todo favor que la audiencia sea parcial, que los jueces lean bien las cosas y que se haga justicia. Con imágenes de Miguel Osorio, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.